así pues entonces nos vamos a ir a la página oficial desde la página oficial deciros que esta imagen 126 me la pasaron deja de hacernos sufrir y enseñanos el setup ya ahora tranquilidad por favor vamos y ya tardemos carlos lo tenemos de fondo por ahí está escondido como siempre bueno chicos esta imagen me la pasaron a mí sobre el nuevo mapa y sobre la maquinaria que ahora vamos a ver también a continuación antes lo que pase claro durante estos dos o tres días no podía ser directo pues entonces no podió ni grabar vídeo ni nada entonces he dicho bueno da igual voy a darle caña al simulador si para el viernes lo tengo el viernes pues echamos simulador y vemos todo esto no vale así que venga vamos a darle caña tenemos un nuevo mapa porque el que vimos fue anteriormente el americano vale que no me acuerdo cómo se llama river el sam yo que no me acuerdo del mapa que vimos con el primero que nos mostraron de este farmísimo neto 25 y ahora nos viene mapa oriental vale estilo japonés diegoma 2 0 0 4 d cuando enseñes el setup ponlo en pantalla grande que se vea mejor aquí los chicos apenas están las caricias a que sitio madre mía bueno chicos mapa de asia oriental vaya a ver porque es un mapa muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver el farming simulator 22 si es un mapa muy diferente y vaya a ver que bueno a unos les va a gustar más y otros menos pero la verdad que a mí me ha molado mucho tío a mí me ha molado mucho ahora vamos a ver algunas imágenes ya hicimos un recodreo por raiva mira que tiene el nombre del primer mapa que era el americano riverbank spring pero con el arroz la máquina de agrícola de estilo asiático y los búfalos de agua ya anunciado y presentado probablemente estaba esperando el próximo destino agrícola para construir su imperio agrícola playa un tan bienvenido al este de asia bueno tenemos vídeo que lo vamos a ver en un momento si queréis vamos a ver primeramente las imágenes y ahora después ponemos el vídeo y lo comentamos que supongo aquí bueno vaya a ver un poco gameplay imágenes del mapa más a fondo como estáis viendo aquí estábamos con una especie de barrio estilo oriental japonés con un montón de carteles de estos de neón y hasta que estemos listos para un recorrido completo után por után pantai que sería el nombre del nuevo mapa en nuestra próxima vista previa del mapa disfrute de una selección de primera impresión a continuación hay mucho más que mostrar y contar pero aún quedan algunos edificios por pulir con un con una nueva capa de pintura caminos por barrer y cerezos por plantar bueno vamos y viendo la captura de pantalla tiene muy buena pinta mirar los triciclos estos dos taca taca esto pues se llama esto tío lo que apaga para catar por ciento este de camión lo vamos a ver ahora después también por aquí tenemos mirar las construcciones ya las construcciones está así la cosechadura más y clasiquita pequeña por aquí tenemos la cosechadura estas del arroz vale la ice x y el camioncillo este que ahora después también lo vamos a fondo la cosechadura está también vale en la maquinaria nueva pinta muy guapo aquí tenemos otra vez en las neblas de fondo y todo esto y una especie aquí como de templo no sé más imágenes por aquí tenemos un faro tenemos como una especie de puerto con un faro por aquí tenemos un buque de estos de mercancía entonces si era alguna fábrica o algo punto de venta tiene muy buena pinta no escuchado nada de audio las imágenes chicos de nuevo mapa esta imagen está guapísima fijaros por aquí esta parte así como que viene para la montaña y aquí tenemos una especie de subida con las calles está guapísimo tío tiene muy buena pinta eso está para entrar con un trailer cargado para arriba exactamente y por allí de fondo se ven algunos campos y demás vamos a ver el vídeo porque no pinta nada mal tío no pinta nada mal a ver el uno batallador 24 yo se oye nada desde y for everyone calibre de su sitio guardado ya no es que el calibre mío tiene que estar la herramienta ahí chicos he quitado la música de fondo hola qué tal vas con el domo qué pasa batallador bienvenido muy buenas muchos atascos se prevé bueno depende bueno chicos vídeo gameplay trailer no sé lo que quisiera a ver es trailer o gameplay es trailer e1 batallador 20 pantalla completa simulador perdón simulador ahora después le voy a enseñar batallador todavía no lo he enseñado vale estamos viendo las novedades del 25 nuevo mapa bien vamos ansioso están fríticos yo que tú no enseñaba si no hay 20 que sufriría mucho directo trato iseki con el parter matriculador agrícola eso aparece Aparecen? Un 7 Un 6R o un 7, creo que es un 7R Y eso pinta zanahoria, ¿no? Pinta zanahoria o chiribea o algo de eso ¿Tú has visto un ancho de trabajo de eso? ¿De qué? Sí Se lleva un líneo Aquí tenemos la sembradura de Ezequiel, la de Arroz Tiene muy buena pinta, tío, el mapa La cosechadura por dentro es guapísima, la Ezequielta, eh La de Arroz Mira, mira, mira toda esa parte, tío La que ha aumentado el lazo Los caminos a ese flechito así Con pendientes por los barrios a eso Así, así a todo Puta La ciudad es tan increíble Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Bueno chicos, comentadme por el chat que os ha parecido Que os ha parecido Que os ha parecido La ciudad tiene López85 Paga ya el Windows El Windows no lo pienso pagar Yo no le he tocado nada Yo no le he tocado nada FONTI126 Muy bien, pero queremos ya el setup El setup Ahora lo veremos Tranquilidad, tranquilidad Ya lo voy a enseñar Está otro pedo, la neta No he entendido nada lo que ha dicho este hombre Pero me parece bien Eh, a mi sinceramente La verdad que me ha llamado mucho la atención El mapa pinta muy guapo E1 Me gusta mucho este rollo asiático Está muy chula y puedes bajar un poco más la música Biduca 16 El mapa muy guapo La consola, a ver play 4 ya sabes que la dejamos atrás Sería play 5 lo... Lo neos, por cierto donde tenemos la maquinaria nueva también Estaba por aquí Vamos No, mira eso Si subes arriba pincha en block Eh... Aquí Vale Vale chicos Eh... Donde Donde están las maquinas Lo que pasa es que te sale toda Si... Eh... No, pero ya la hubo esta la vimos Son estas solamente Era por eso tío Que esta... Vale Ya hemos visto el mapa chicos Nueva maquinaria Para Farmiciculeto 25 Que nos han enseñado después del mapa Sería esta de aquí, vale Sería cosecha... Eh... Perdón, cosechadura Sería empacadora encintadora De la marca Yondi Vale Y por aquí tenéis las características Serían 110 caballos Recomendados para poder moverla Empaca a... A un tamaño de 125 la redonda Y la encinta también 125 Me extraña que no podamos empacar a 150 Más grandes Y que solo encintáramos a 125 Pero bueno Vale Eh... Tiene un precio en la tienda de 112 Mil con 500 dólares Euró Y... Y... Ya está Y poquito más Velocidad Eh... De trabajo Sería... Eh... 11 kilómetros ahora, no 11... No, 11 millas Serían 17 kilómetros ahora, no Lo que pasa que... Sí... 17 kilómetros ahora 17 kilómetros ahora Lo que pasa que supongo que... Claro, si ponés el modo encintadora Pues tendrás que parar y todo eso Acabas que eso para que la expulse para atrás Es un rollo la verdad O a lo mejor no No lo sé No lo sé Bueno Empacadora Tienes que comprar... Tendrías que meter algún mod Pero aquí sí que tenemos Pues mira No he metido cosechadora Vamos a serían 130 caballos Lo que tiene 95.000 para meter el precio de la tienda Automática Serían 12 kilómetros 12 kilómetros ahora Anda solamente Qué lenta tío Buenas de orugas Sí, 12 kilómetros ahora Y la velocidad de trabajo serían 8 kilómetros ahora La tolva tiene una capacidad de 2000 litros de grano Y... Y ya está Arroz de grano largo No sé si es el arroz normal O el arroz de grano largo Lo que cosecha Normal Es normal, ¿no? El de grano largo Sería la cosechadora combinada Yo lo que sí lo veo Hombre, es que al menos Que no es tan caro Por ejemplo Como otras cosas La inversión de esta máquina Ya Luego meterán... Que no es que sea Ya Luego se hubo que meterán cosechadoras O los modders por lo menos Consechadoras más grandes Con mancho de trabajo Muchas gracias, Antonio El cambio en la realidad La marca Isuzu Creo que sí Me suena a mí que sí Bueno, aquí sale como Lizard A vara largo y redondo supongo Aquí tenemos... Aquí no sale Lizard Se ve que no han pagado Nina Eh... 45.000 euros Lo que vale en la tienda La capacidad varía Entre 3.500 litros Y 7.600 Supongo que las podrán Poder por talones Laterales Para que le entre más capacidad 170 caballos El motorcete del camioncillo Y... Eh... Corre a una velocidad De 80 km hora Y no está nada mal Automático El Izuzu este Vale Por aquí tenemos Una sembradora No? Si Esta sembradora Sembradora Grande Grande Porque tiene un ancho de trabajo De 9 metros Es bastante cara Serían 312.000 Pavetes Lo que vale en la tienda 415 caballos Para poder moverla Aquí tenemos Creo que está enganchada El Valtra El S de serie Este nuevo Creo que sí Que el Valtra eran 400 Y algo caballos Es uno de los grandes Eh... Capacidad De 7.700 litros Entre 6.500 Y abono Supongo Porque esta Ya está viendo Que aparte de sembrar También te mete el abonado Sería Velocidad de trabajo 12 km hora Que bueno Normalita No está un poco demasiado rápida Eh... Y aquí estáis Pues todo lo que siembra Básicamente Pues el trigo Se va a dar avena La colza La hierba El rábano olífero Los guisantes Y... El arroz de grado largo Y esto sería la espinaca Y lava de soja Donde está aquí tío Lava de soja En el que salen los cultivos No se puede ser Es que no lo han quitado Es que no lo han quitado Y eso de las bolillas Y las bolillas Verdes Esos son los guisantes Que lo vimos anteriormente Vino la espinaca Después han venido los guisantes Y después por ejemplo Vino también la judía verde Bueno pues Lava de soja Y... El de... Y ahora me acabo de dar el cuento La otra variedad de arroz Tampoco lo siembra esta Bueno Sería la... La sembradura SX Vete al camión Vete a la... A la imagen del camión En el que salen los cultivos Perfecto Vale Han quitado la uva Ahí no sale uva No en esa no es la otra En la que te salen los locos De lo que cargas O que no se pueda cargar Ah no La uva que no se puede cargar No tiene que ser remorca No tiene que ser remorca especial Mira aquí sale... Eh... Avena... Eh... Colza... Esto es el sorgo Aquí sí que sale Lava de soja El maíz La patata El que? Metió los dalazas Por ejemplo No... Los dalazas del 22 La remolacha La remolacha La chiribia Y la... Eso es lo que te refieres Si por ejemplo Es lo que han metido Al fin al cabo Las dos variedades Aquí sí que tenemos Las judías verdes Los guisantes Aquí aparece el agua de soja Que sería este amarillo Las dos variedades de arroz Aquí sí que entra la aceituna Y uva no será esto de aquí Esto no es Esto será... Esto es aceituna Eso es aceituna Pero lo de al lado No creo que sea uva, ¿no? Ración... Tiarco No lo sé Es la tiarco Vale Eh... La sembradora La sembradora es X para la otra variedad del arroz, ¿vale? Bueno, la misma que cojamos con la otra cosechadora El arroz este de grano largo, como se llame Mmm... Sería 20 km hora lo que anda la máquina La velocidad que tiene 8 km hora Sería la velocidad de trabajo 25.500 euros Precio de tienda 25 caballos Una máquina pequeñita Y el ancho que tiene para... No parece el ancho a la que... A cuanto siembra Aquí tiene la capacidad 274 litros Que sería lo que le entran de bandejita aquí De plantoncillos estos de arroz Automática Y no sale el ancho Pero esto tiene un ancho pequeñito Será a lo mejor de 3 metros Si acaso Menos No sé Por ahí entrará la cosa Y creo que ya estaría Porque esta es lo último que vimos Si el... El remolque grande este El doble eje La oxbo esta Que era para la judía verde Esto es lo último que vimos De aquí para arriba es todo lo nuevo Dime, vamos Eso es todo lo que es Y que también tiene que ser La... De ese equipo para plantar el arroz Que no es cara tampoco No es barata la verdad Para trabajar Lo que pasa es que Estas máquinas que tienen Muy poco ancho de trabajo Tanto la sembradura Como la cosechadura Para recolectar Como tú A ver ¿Quién hay por ahí? Tenicha Muy buenas tardes Bienvenidos Esas sembraduras ya están En Farmers 922 Como un mod De 6 metros Que si tenicha Bueno chicos Y esta es la maquinaria Que nos han enseñado Nueva Por ahora ¿Vale? Música Música